ok quiero que vean miren aquí hasta había un dólar obviamente aquí hay un en el semanal un soporte interesante donde reboto dos veces y es uno de los puntos más bajos si miren aquí que ha hecho la vez pasada vimos un cambio de dirección fuerte de esta zona 2015 fuerte cambio de dirección fuerte cambio dirección así que definitivamente un lugar para ver cambio si bajamos al diario miren mega canal que tenemos y estamos en la zona de acá donde está donde puede empezar a hacer un squeeze y empezar a hacer una movida grande romper de este canal y ir a la alza así que como pueden jugar estoy yo bajaría a 30 minutos o al gráfico de una hora y esperaría el patrón de reversión que puede ser un doble piso un doble techo un hombro cabeza hombro que aquí tenemos un posible doble piso obviamente este sería lo que llamamos la clavícula para romper y las entradas las estaríamos buscando en esta zona en esta zona y podría haber bastantes pips de potencial en esta zona así que efectivamente un gráfico para estar vigilando porque podría dar bastante ganancias así que vigilen allí miren el fuerte channel bonito support así que creo que viene una reversión fuerte así que hay que esperar esa reversión para ganar bastantes pips aquí ok así que si quieren aprender como trade siempre pueden ir a prendaforex.com pueden poner aquí empezar hoy y ahí se pueden suscribir a nuestro curso tienen acceso por vida por mil a 9 95 se lo ponen su email su pago y están inscritos en nuestro curso no cualquier duda pueden contactar nuestra oficina para registrarse éxitos y nos vemos